Música Presten atención a la siguiente información La Senaga El Sapo de la vereda La Ye del municipio de Nechi será declarada como zona protegida para evitar los daños del hombre Veamos el informe En la vereda La Ye del municipio de Nechi se adelantan capacitaciones y sensibilización a la comunidad para el cuidado y protección del complejo senagoso El Sapo próximo a ser declarada zona protegida Nos ayudó mucho porque la verdad no teníamos conocimiento de estas capacitaciones para uno avanzar en cuanto a la parte del cuidado de la ciénaga La comunidad manifiesta su compromiso por velar por la recuperación de la ciénaga que se ha visto afectada por el cambio climático Se está creando un grupo de guardaciénaga que son los encargados de ir protegiendo este recurso que está bastante olvidado y de todas maneras ha sido muy golpeado en los últimos años Entidades como Corantioquia y la ONG Conservando la Naturaleza hacen presencia en el territorio para garantizar el proceso y empoderar a la comunidad La gente está a la expectativa de cómo van funcionando las cosas Se han hecho muchos talleres y queremos que cada día que todo siga mejorando y eso es lo que la gente también quiere La ciénaga necesita de una protección Hasta la fecha se está a la espera de la resolución oficial por parte de Corantioquia para formalizar la declaración La ONG Conservando la Naturaleza estará acompañando a la comunidad con talleres de preparación hasta el mes de mayo Desde la vereda La Ye Desde el municipio de Nechi Para NP Noticias informó Henry Sotelo ¡Gracias!